Pues el cultureta de la semana es nada más y nada menos que un Classic con el que Luis ha competido. Y tenemos sorpresa luego con Luis, porque va a haber un análisis aquí en vivo bastante interesante. Wesley Visers, señores, Wesley Visers, que es la revelación que está ahora mismo en Classic, porque no sabemos en qué puesto va a quedar. Ganó a Ramondino en el Arnold Classic y, de verdad, no tenemos ni idea de cómo va a quedar. El caso que se presenta con una envergadura brutal, con una condición de las mejores, pero que hay mucho debate sobre si su físico no es para el Mister Olimpia Classic, si no puede ganar Según, que las piernas no cuadran mucho por ahí. Sí, sí, es la que me gusta, la matanza de Texas. La matanza de Texas. Vamos a analizar esa película. ¿Qué os parece a vosotros? Paco, ¿qué te parece a ti, Wesley Visers? Ya fue la revelación en los campeonatos anteriores, ya nos mostró un físico totalmente cambiado. Esa calidad, esa dureza y ahora, por lo que estamos viendo en redes, y mira que ahora ya somos perros viejos y ya no nos fiamos en nada de lo que se ve en redes. Pero yo creo que este chaval no engaña, este chaval tiene, yo creo que ha dado un paso por encima. Yo creo que ahora van a ser él y Zebun los que están ahí y habrá que verlos, porque, claro, las imágenes que hemos visto de Zebun también son increíbles. Entonces, los dos yo creo que van a dar un paso arriba y van a sacar físicos mejorados. ¿Y por delante de Ramón Dino, Paco? Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Por estructura... ¿Pero Paco, no crees que en conjunto este chaval tiene más fallos que Ramón? Sí, 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 lo sé, en conjunto, las formas, la estética, pero yo soy culturista y opino lo que quiero. No, a mí, a mí, no, ahora no, Ramón Dino tiene... Yo soy Paco Bautista y me comí lo huevo. No, 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 pero, a ver, me pueden marcar unos patrones. Ya he dicho, se acabó, no, me pueden marcar unos patrones que está muy bien y tal, pero, ¿quién me gusta más ver? ¿A quién me paro las imágenes para ver un poco más detalladamente cómo está? El Ramón está muy fuerte, ¿eh? Que sí, que sí, sí. Sí, pero que este chaval tiene poses muy, muy buenas y tiene esa calidad y esa estriación que hacía mucho tiempo que no habíamos visto. Y a mí eso me impresiona con esa clavícula que tiene gigante, los brazos, o sea, yo creo que sí. Que quizá por estética Ramón Dino es más estético, más bonito, pero mirad ahí, lo que quieres que te diga. A mí, personalmente, me gusta más Wesley. A mí Wesley me recuerda mucho a la goldenera, a la época dorada, ¿no? Ese estilo Arnold. Pues por eso, por eso me gusta, ¿no? Claro, por eso te gusta, ¿ves? ¿Ves? Sí, sabía yo. Sabía yo que era por eso. Es increíble, ha mejorado muchísimo, tiene una calidad que hacía mucho tiempo que no veíamos, o sea, me encanta. Que sí que es verdad que luego habrá que verlos encima del escenario. Es un, bueno, hará un pronóstico a ver qué tal por las imágenes que recibimos. Pero yo creo que sí, que yo lo veo por encima. Oye, Luis, tú eres profesional. ¿Cómo lo ves? Claro, es que estamos hablando de dos auténticos fisicazos, tío. Eso la gente que nos está viendo tiene que comprenderlo. Claro, que al final es opinar sobre los dos mejores junto a Ceban ahora mismo del mundo, tío. Entonces, efectivamente, Ramondino, pues es un muñequito y al ser como un poquito más compacto, puede parecer, da la sensación de que hay como más masa muscular en comparación. Pero claro, cuando tú ves esa imagen de los dos a la vez, es lo que dice Paco. Al final hay algo que te lleva a decir, a que te llama la atención Wesley, por encima de todas las cosas, a colación también con lo que decía Fran, de esa gol de Lega. Decir, Dios, chavales, que es un tío de casi 1'90 que está cincelado. Entonces, yo no sé si al final es ese poquito más de altura que al ser capaz de llenarse y de estar tan estriado, tan separación, tanto bombeo, no tener prácticamente fallos, pues llama la atención a lo mejor que en igualdad de condiciones, al tener ese físico tan potente y tan bonito y con esa altura. Es que como yo al final lo miro como qué sería el referente para mí o qué es lo más, a lo que yo más me habría gustado parecerme a ese nivel. Y para mí, claro, pues bueno, he dicho porque lo he tenido a mi lado y es un tío que me dio lo que yo. Entonces, como sé lo que cuesta rellenar todo ese tamaño con esta altura, que las extremidades tan largas, pues para mí es una auténtica pasada sin quitar que Ramondino. Tú has competido con él y demás, ya has estado en el backstage. ¿Has llegado a hablar con él? No, la verdad es que no. Cuando él obtuvo el pase para el Ministerio Olimpia fue el año pasado aquí en España, de hecho, que fue en el European, que competí en Europa Pro, que competí ahí yo con él. No llegué a hablar con él. Sí que le seguía por redes sociales porque es un tío que comunica también muy bien. No sé si sabéis que tiene un canal de YouTube, tiene bastantes seguidores. Me mola mucho, también le veo muy afín a mí porque al final siempre da consejos sobre entrenamiento. sale entrenando. Se ve un chaval así majete que se explica muy bien y le seguía. Pero sí que es verdad que no, que al final cuando estás compitiendo, pues hay veces que no, que entras en modo competitivo, en modo batalla guerrero. Y dices, ostras, tengo que estar a lo mío y mentalizarme de que yo voy a ganar aquí. Sí que he perdido esa oportunidad de haber podido hablar con él. Gracias. 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 Gracias.